La vida vieja, yo ya he dejado, el rey de gloria, el me ha transformado, hoy no canto solo por cantar Y como lo dije en una ocasión, el canto para el number one, Jesús le diste un nuevo rumbo a mi vida Me levantaste de la muerte y de la tumba y ahora quiero que todos conozcan de tu palabra y que te vivan en espíritu, corazón y el alma Hola, ¿qué tal? A mi familia entera, Jesús me ha transformado y no diré más nada porque sé que con mi cambio de vida puedo expresar más que con mis palabras Mi anhelo de todo corazón es que le abran de una vez a Jesús su corazón porque él puede transformar su llanto y preocupación en alegría, gozo y restauración Oh Señor, yo quiero hoy cantarte y mi vida por completo entregarte, ya que tú mi vida cambiaste y alegras mi mañana con solo yo observarte Oh Señor, grandes son tus maravillas y en mi despertar alegras tú mi vida y no me hace falta nada En ti lo tengo todo y cantaré a los demás lo que hiciste en mí Déjame conocer un poco más de ti, que te hace feliz, que te hace sufrir, todo lo que quiero es hacerte feliz, pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti Déjame conocer un poco más de ti, que te hace feliz, que te hace sufrir, todo lo que quiero es hacerte feliz, pues el resto de mi vida quiero estar junto a ti Y el tiempo pasa y siento que te conozco desde siempre, desde el primer momento ya no sales de mi mente Día y noche baby girl, tú estás presente, si tú eres la primera dama, yo el presidente de repente Te mires sentada al frente, te saludé y olvidé el resto de la gente En el momento cupido está palatente, llegaste al tiempo, está enfermo de amor Costa Rica es mi tierra y bendito es su suelo, cada tiempo, un momento, disfruto su virtuario En sus valles, en las montañas, en las playas y llanuras, Costa Rica, puro life, everything go right Por su gente, su ritmo, yo me siento muy bien, por su lucha, por su fuerza, yo me entrego también Por la fiesta y la patria, yo me siento muy vivo, Costa Rica, puro life, everything go right Caminando en sus senderos, entiendo todo lo vuelo, respiro aire puro, a yo la paz estoy seguro Me cubro bajo el sol y entiendo cuál es mi futuro, mi tierra es rica, mi tierra es costada Puedo sentir la arena al caminar, con mis pies recorro al mirar, un camino muy lejos tras pasar Esta es mi fuerza al equilibrar, mi cielo me cubica, mi viento me empuja Puedo vivir tranquilo con la gente que buena vibra, puedo reír de todo, la pilvo en pura vida Puedo ser yo mismo con la mayoría que son ticos, te bendigo mi hermano, te abrazo mi hermano Tengo una corona, sé que es incorruptible, de darte la gloria padre no voy a rendirme Tu misericordia ha venido a redimirme, por eso es que ahora nadie puede confundirme No, 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 no me confundirán, no, 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 no lo van a lograr Estaba perdido y llegaste tú, mostraste tu amor en aquella cruz Por eso te alabo mi rey Jesús, mi norte, mi guía, mi sol, mi luz Ya no camino en oscuridad, Jesús es la luz y también la verdad Prosigo a la meta, voy hasta el final, porque mi corona sé que él me va a dar No, 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 no No, 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 no No, has 1980 bang, para allá en todos, porque mi partnered se hace la winter